Partiendo del tema de las fronteras, límites que son físicos, al igual que psicológicos, la pieza utiliza múltiples elementos teatrales. La distancia más larga entre dos puntos, montaje en colaboración con el coreógrafo brasileño Fernando Melo. Presentación de Tumacat en el Teatro Chicoténcat el pasado 14 de octubre. La tabla es una metáfora, ¿no? Como de esos lugares en los que nos sentimos que no podemos pasar, ¿no? Pero finalmente, si pensamos que la tabla es un lugar para no pasar, sería un poco contradictorio, ¿no? Más bien lo que nosotros queremos quizás manifestar o quizás el coreógrafo que construyó esta obra con nosotros es que siempre es posible, ¿no? Siempre es posible trascender, traspasar, tocar. Acciones musculares y coreografiadas de un cuerpo entrenado. El entorno físico dentro del cual se desarrolla esta acción. La banda sonora, la utilería, el diseño de luces y el vestuario. Básicamente, el coreógrafo eligió compositores que trabajan con la madera, que es el elemento con el que nosotros trabajamos, que es música ambiental y minimalista. Con estos elementos intentan conectarse con las emociones del público y examinar la tendencia humana a separar y clasificar a las personas utilizando distintas estructuras, ya sea mediante una puerta, pared o el nombre de una calle. Creo que una de las cosas bonitas de la pieza es que funciona a partir del estímulo de otro. O sea, si uno no se mueve, el otro no puede continuar. Entonces nos mantienen muy conectados físicamente y en todos los sentidos. Para poder hacer la pieza hay que estar bien conectado tanto con la tabla que con los compañeros. Tumacat nace en Mérida en el 2007. Un grupo de bailarines inquietos por promover y difundir la danza contemporánea mencionan los integrantes de la agrupación. Tumaca Danza Contemporánea se funda en el 2007 en la ciudad de Mérida, Yucatán, bajo la dirección de Bania Durán. Es un espacio de residencias artísticas y de producción coreográfica, ¿no? Donde la idea es impulsar y promover la danza contemporánea en la región, en el sur, que no hay mucho movimiento de danza allá, ¿no? La agrupación cuenta con otros montajes que serán presentados en el Big Maya, en el Teatro de la Danza en el DF, donde estarán en temporada a partir del 20 del mes en curso. Con danza contemporánea, inician las presentaciones del Festival Internacional Cervantino en su edición 42ª Extensión Tlaxcala. Consulte la programación en www.culturatlascala.com.mx Para Sistema de Noticias, Edith López.